Esta situación se pone mal, no hay dinero para fumar Hay problemas que resolver, muchas muertes inocentes Y malditos por la depresión, embutados de tanto horror Viendo formas de sobrevivir, trabajando, explotado Ya no hay vida en este país, ya no hay vida en este país Ya no hay ganas de trabajar, ni comida, ni bebida Ya no hay vida en este país, ya no hay ganas de trabajar No hay comida, ni bebida No hay comida, ni bebida No, 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 no